Otro poquito a la guía, tu cortecito baila, baila, de huelecitas mueve, mueve, tus canaditas, mira y nena, quieres la linda a todos, todos, cuando se miran siente el ritmo y baila sin parar. Por el tiempo que no la llevo al baile, aún se ponen tristes y empiezan a decir. Baila, baila del vestidito negro, para que mueva sus encantos, cuando sale a bailar. Súbelo, súbelo, otro poquito a la guía, tu cortecito baila, baila, de huelecitas mueve, mueve, tus canaditas, mira y nena, quieres la linda a todos, todos, cuando se miran siente el ritmo y baila sin parar. Estas son las viejas de Chico Lula. Estas son las viejas de Chico Lula.